Go crazy, berserker. Marcos Sánchez. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por tenerme, por invitarme a hacer esto y por llegar hasta el estudio a hacerlo. Chico, gracias a ti porque primero que escuchaste el podcast. Así es. Escuché el podcast, te escribí en algún momento. Habíamos hablado sobre el podcast hace rato. Y lo escuché y me parece genial lo que estás haciendo. No, no. Gracias por abrirnos las puertas. Digo, yo llego a abrirnos. Siempre llego a abrirnos como si fuera un equipo de trabajo bien grande. Por abrir la puerta. La superproducción. Pero gracias por tenerme aquí en tu estudio. Y para mí, de verdad, primero respeto. Sabes que siempre te lo había dicho desde que nos conocimos. Así es. Pero también pues ahora que he venido hasta aquí, no había venido en aquella etapa que vamos a hablar ya mismo. Sí, te había preguntado a ver si has venido. No, no habías venido. Y está espectacular. Y para los fiebrus de audio, pues desde ahora le puedo decir que pueden seguir a Marco Sánchez en todas las redes sociales para que vean parte del estudio. MS Sánchez Music. Lo mío es en Instagram que yo estoy MSánchez Music. MSánchez Music. Y la página de internet es MSánchez Music.com. Y como quiera, yo siempre lo pongo en la descripción del podcast y van a poder ver porque estoy tan emocionado de estar aquí. Marco, siempre pregunto. ¿A qué te suena el guiso? La frase el guiso. Bueno, dentro de la música es una frase muy común. El guiso es... Vamos a ir a tocar alguna actividad en algún lugar y... ¿A qué hora es el guiso? O mira, me llamaron para el guiso. O no me llamaron para el guiso. Esa sería la parte triste. Pero el guiso, el guiso... Yo cuando me mudé a Puerto Rico hace 14 años, yo no conocía el término el guiso. Más allá de que hicieron un guiso para comer o un guisante o no sé cómo le llaman. Exacto, sí, sí, en la comida como tal. Pero en Puerto Rico, cuando me mudé, mira, te vamos a llamar para el guiso. Y yo me quedaba como que, ok, uno es dos, significa que me vas a llamar para ir a tocar. Exacto, exacto. La lógica te dice. Y entonces pienso que el guiso en el ámbito musical es lo que lleva la comida a la mesa. Y para los que no te conocen, ¿verdad? Porque a veces, siendo productor, músico, director, a veces estás un poco backstage, o como dicen por ahí, detrás del piano, o detrás de la consola, o detrás de estos todos los grandes artistas que han pasado por aquí. ¿Cómo tú te defines? O sea, ¿quién es Marcos Sánchez o qué es Marcos Sánchez en la música? Dentro de lo que es la música, ante todo yo soy músico. Yo sé que, pues, soy productor y arreglista, composición y demás. Pero yo soy músico, en esencia. O sea, si a mí me quitan el estudio de grabación, que me encanta estar aquí produciendo y elaborando ideas. Yo soy feliz con un piano, yo soy pianista. Eso para mí es siempre lo que me define a mí dentro de la música. Yo soy un músico. Lo demás, los otros títulos, todo lo demás, claro, estudié y por ahí vienen, porque uno lo ejerce. Pero si me preguntan en esencia qué es Marcos Sánchez, yo soy un pianista. ¿Y cuándo comenzó esta pasión por el piano? Yo tenía cuatro años. ¿Cuatro años? Mi papá tiene, mi papá me había mostrado fotos, videos cuando yo venía en desarrollo. Yo nací en el 83 y yo recuerdo, papi me enseñó en algún momento videos del 87, 88. Ya yo venía tocando en la iglesia, porque yo soy hijo de pastor y me crié en la iglesia, me hice músico dentro de la iglesia. Entonces yo digo, papi, pero yo estoy tocando ahí, en el video yo estoy tocando bien. Y me dicen, no, porque tú vienes tocando como desde que naciste. Literal, me dicen, tú estás haciendo ruido desde que tú naciste. Estás inclinado por la música. Y yo tocaba batería, yo estudié batería formalmente también, batería de percusión y el piano. Entonces, dentro de varios instrumentos que tocaba, siempre el piano me... Sobresalía. Me gusta, aunque tocaba mucha batería y me llamaban para hacer muchas cosas como drummer, pero a mí en lo personal, el piano siempre me llenaba, me llenaba mucho. Yo decía, este instrumento yo me voy a identificar más que la batería. Y me identifico yo contigo en una parte, ¿verdad? Obviamente yo no me considero músico, pero en un momento de mi vida yo toqué trompeta. Y es que eso mucha gente no lo sabe. Interesante. Yo toqué trompeta, pero obviamente cada instrumento tiene su esencia. Y con eso pasa, con los DJs también pasa lo mismo, que cada setop o cada juguetito de los DJs, los viniles o el sample, todo tiene su gusto, su cosa particular, interesante. Pero pasa algo con la batería, con los tambores, con la percusión, que es como que... En el caso nuestro, yo pienso que es muy marcado nuestra cultura. Yo creo que va por ahí. Yo no me crié en Puerto Rico, pero vengo de una familia puertorriqueña. Entonces la música que se escucha es bien rítmica. África, tú sabes, todo eso viene por ahí. Estamos bien, bien conectados con la parte rítmica dentro de lo que significa la música. Así que a mí... Yo estudié trompeta también. Eso es una historia. Hay muchas fotos de mi desarrollo en los años de la adolescencia, que si vas a casa de mi mamá va a haber muchas fotos yo tocando trompeta. Y no es que yo decidí tocar trompeta el resto de mis días. Es que entré a una escuela de arte y hacía falta un trompetista para el Big Band. Y me dijeron, ¿te interesa? Y yo pues empecé a estudiar trompeta y terminé tocando trompeta en el Big Band. Pero siempre en los ensembles más pequeños yo era el pianista de la escuela. Siempre se destacaba el... Sí, el piano. Pero volviendo a la batería, esa experiencia de empezar en la batería e ir al piano, posteriormente estudié trompeta, para mí fue bien importante en mi desarrollo musical porque el piano, aunque es un instrumento melódico y armónico, es bien percusivo. Claro. Entonces tú poder tener ese dominio rítmico de estudiar batería, estudiar percusión, y entonces mezclarlo con lo que es el instrumento del piano... Te da algo más guay. Claro, te da un rango mucho más, una visión más amplia. Y entonces después de eso, irme a estudiar trompeta, teniendo experiencia en batería, en piano, pues la trompeta, que es un instrumento del que yo respeto mucho. Yo tengo mi trompeta por ahí, yo la soplo de vez en cuando para yo acordarme. Claro. Pero es un instrumento bien sacrificado. La trompeta es bien difícil. Pero a mí me fue bueno porque cuando tengo que escribir música, pues puedo transportarme un poco al instrumento y ver cómo se siente de X cosas escritas para la trompeta y ejecutadas. Y me encanta el instrumento, pero sí. Empecé en la batería, me moví al piano. ¿Y dónde estabas en ese...? ¿Dónde comenzó tu vida? New Haven, Connecticut. Yo soy nacido y criado en la ciudad de New Haven. Como te dije, una familia de padres puertorriqueños. Mi papá es de Atillo, mi mamá es de Junco, pero se conocieron en Estados Unidos. Y de allá se desarrolló mi familia, mi vida, mi hermano. Tengo una hermana mayor y un hermano y yo soy el menor. Toda mi vida ha sido allí, en esa ciudad. Prácticamente esta pasión por la música nació allá y se desarrolló allá. Porque me dicen que hace 14 años que es que está... Yo llevo 14 años acá, sí. Se desarrolló allá, yo estudié allá, universidades allá. Todo fue allá. Y yo sé que hay mucha gente que escucha este podcast o que va a escuchar este podcast en el año 2027 que tiene esa experiencia de comenzar en la iglesia, o sea, a utilizar los instrumentos en la iglesia. ¿Cómo tú...? O sea, fue por obligación... Digo, me dices que tus padres son pastores, o sea, vienen de padres pastores, pero fue... Tú dijiste, no, yo voy a agarrar... O sea, fue iniciativa propia. Yo no tengo un recuerdo... Eras muy pequeño. Yo no tengo un recuerdo de haber dicho, voy a ser músico. Yo no tengo... Está en tu DNA, ¿tú crees? Yo no sé. Yo todavía me pregunto, ¿cómo es que yo decido tocar? Pero bueno, yo sé que... Yo sí recuerdo que yo tocaba en mi casa. Mis papás ya eran pastores. Y con los cassettes, o para ese tiempo, yo recuerdo que no eran ni cassettes, eran 8-tracks. Eran otro formato que mi abuela tenía y mis papás llegaron a tener y eventualmente eso evolucionó a cassettes. Yo recuerdo... Papi me regaló una batería y después me regaló un piano. Yo recuerdo poner la música ahí y tocar. Y acompañar por encima. Sin saber que era absolutamente nada. Yo tocaba lo que escuchaba. Ni una corchea, ni una serie, ni nada. No, no, cero conocimiento. Era escuchar y tocar, escuchar y tocar. Entonces, sí recuerdo la primera vez que mi papá me dio una participación en la iglesia. Y recuerdo la canción que toqué. Era un himno... Se titula En la Cruz. Es un himno bien tradicional de la iglesia. Y ese recuerdo lo tengo porque él me regaló un tecladito Yamaha de esos... Me acuerdo de la serie y todo. PRS2. Tengo que poner la foto en los comentarios. Sí, un PRS2. Algo así era. Y era un tecladito pequeño. Y yo no sabía tocar, pero saqué la melodía de esa canción. Y recuerdo que él me dio una participación en la iglesia frente a la gente. Y yo toqué esa canción. Y siempre sale la discusión, ¿verdad? Entre músicos. Una discusión friendly. De los que aprenden... O los que tocan de oído. O los que aprenden... O sea, se educan en alguna academia. ¿Dónde está Marcos Sánchez? Entre los dos extremos. Yo soy un híbrido. Soy un híbrido porque yo me desarrollé en la iglesia. Claro. Oído completamente. Mis padres no podían pagarme un profesor privado en una escuela de música. Yo entro a la escuela de música por cuenta propia, en el sentido de que mis padres siempre me apoyaron, pero yo vi unas audiciones y unas becas que estaban disponibles para personas. Y yo le dije a mi papá, a mi mamá, yo quiero intentar esto. Y ellos me apoyaron, pero sí estaba la preocupación. Me acuerdo que papi me decía, mira, tú nunca has estudiado. Si no pasas la audición, pues tú sabes, no quiero que te vayas a sentir mal. Y yo le decía, tranquilo. Como cualquier otro niño, tienes que seguir. Y yo llevaba las aplicaciones a casa, oye, lléname aquí, firma ahí. Después que tú firmes, yo brego lo demás. Yo es bien atrevido. Y yo fui, y así fue, empecé a estudiar en escuelas de música, escuelas especializadas, porque yo creo que, no porque haya sido bueno, yo creo que los profesores vieron la iniciativa de este niño que quiere estudiar música y sabe tocar de oído y no sabe lo que está haciendo. Vamos a orientarlo, vamos a ayudarlo. Vamos a llevarlo de la mano. Y yo le agradezco a esa gente un montón. Hasta el sol de hoy, o sea, tan así que uno de mis profesores de infancia, yo me lo llevé para los Grammy en noviembre ahora. Ay, ¿serio? Sí, porque ya mismo me tienes que contar de eso. Pero yo sentía que es algo que él necesitaba estar ahí. Wow. Porque él me dio la mano. Y eso una muestra de agradecimiento. Totalmente. Brutal. Sí. O sea, wow. De esa parte no sabía. Entramos en detalle un poco más adelante. Y esto fue cuando estabas ya atrevido, guillado, querías estudiar música. Esto fue para intermedia, high school, universidad. Intermedia. Intermedia. Porque yo venía de... Hay una historia. En kinder, cuando yo entré a kinder, yo tengo cuatro años de edad. Entonces, recuerdo claramente que la primera clase que había en la escuela Truman Elementary School en New Haven, la primera clase era el salón de música, la que me tocó a mí, por lo menos. Sí, con traste. Entonces, era una señora que se llama Miss Alfred. Y esa señora nos sentaba en un círculo en el piso y ella ponía los tocadiscos. Hace tiempo eran vinilos. Ella ponía canciones y nos enseñaba las canciones y nosotros aplaudíamos y cantábamos. Como era algo como que desarrollando básico para desarrollar nuestras destrezas rítmicas y melódicas. Obviamente, eso yo lo sé ahora. En ese tiempo yo estaba pasándola bien. Y había un piano vertical en esa escuela. Había un piano vertical y yo me salía del círculo corriendo para el piano. Pero la maestra no dejaba que los estudiantes tocaran el piano porque los pianos, tú sabes que hay que afinarlo. Hay un mantenimiento que darle. Después uno puede tener a los niños dándole cuatro cantazos al piano. Y ella, no, Marco, vuélvete al círculo. Entonces, pues, me regresaba. Te estabas portando mal para los efectos. Yo era cuando chico, era un niño travieso. Curioso. Sí, curioso. Ella me regresaba al círculo y seguía la clase. Y así estuvimos con esa lucha un tiempo. Hasta que un día, ella cuenta la historia hoy día. Porque yo me la encontré después en el camino. Pero ella cuenta que un día está en el círculo. Y de momento, Marco, no está en el círculo. Y de momento, ella escucha el piano sonar, tocando una melodía. Y cuando ella mira, era un piano vertical. Como yo era pequeño, ella no podía ver al otro lado del piano. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? Ella decía, era bien cómico porque yo escuchaba el piano tocando. Y cuando miro, el piano está tocando solo. El fantasma. Hasta que me asomo. Y era Marco tocando el piano. Y yo digo, wow, tú realmente eres pianista. Y yo le digo, mira, yo me sé tal canción. Y empiezo a tocarle algunas cosas que yo sabía de oído. Y ella decide que todas las actividades de la escuela, yo iba a tocar el himno nacional. Y te aprendiste el himno. Y me lo enseñó. Entonces, el conjunto de flauta dulce, yo era el que acompañaba en el piano. Y ella siendo pianista. Que la flauta dulce es lo que a todo el mundo le dan al principio. Sí, sí. Y ya tú estabas con el piano. Pero entonces, yo estaba en el conjunto de flauta dulce. Y yo detectaba la flauta dulce porque yo no quería tocar el piano. Yo quería tocar el piano. Entonces, ella me dice, pues tú vas a acompañar al conjunto de flautas, tú tocando el piano. Sin yo saber leer. Ella me enviaba, me daba la música o me enseñaba la canción y yo me la aprendía y tocábamos. Y entonces, mi hermano, que es el del medio, él canta por lo mismo. Porque no lo hace profesionalmente, pero cantaba en la iglesia. Entonces, descubren que mi hermano canta. Entonces, pues mi hermano y yo tocábamos la actividad de la escuela. Pues él cantaba y yo tocaba. O un conjunto de cantantes cantaban alguna canción y yo tocaba el piano. Y eso es bien, bien valioso. O sea, para la gente que sabe aprovecharlo, la etapa, ya sea en la iglesia o en la escuela, o en estas oportunidades que realmente no te están pagando. Porque ya uno lo ve ahora. Es que en ese momento no se trataba de decir. Obviamente, no. Uno estaba bien niño y uno lo ve ahora. Que uno está más metido en esto como profesión, trabajo. Pero ahora es que uno puede ver el valor de todas esas oportunidades, todas esas prácticas, todos esos ensayos, todo eso. Que uno lo hacía realmente porque le gustaba. Pero fíjate, la disciplina de montar repertorio, de ensayar, ya yo la venía trayendo de la iglesia. Por eso. Porque entonces mi papá dejaba participar como músico en la iglesia. Habían otros músicos en la iglesia. Yo era el hijo del pastor, pero yo era el menor del corillo. Y ellos tenían sus horarios de ensayo. Mira, vamos a enseñar esta canción. Entonces ya yo vengo desarrollando eso. Y era frustrante para mí que mi escuela no supiera que yo venía haciendo esto en la iglesia domingo tras domingo. O sea, tocar en la escuela es nada. Yo toco frente a una congregación en la iglesia. Ese era mi punto de vista. Sí, sí, ya. Tú estabas en el stage en la iglesia. Y entonces, finalmente cuando ellos descubren, ah, lo que pasa es que él toca en su iglesia. Y ahí me venía desarrollando bastante rápido. Y tuve, pues, como toqué en la escuela, pues me di a conocer a nivel un poquito ya más fuera de la iglesia. Y entonces yo era el niño músico del Departamento de Educación hasta cierto punto, porque no había muchos niños que estuvieran tocando en ese momento. A lo mejor en su iglesia sí, pero la escuela no les dio la oportunidad, no tuvieron la misma oportunidad que ellos. Entonces, ahí me empezaron a usar para un montón de cosas del Departamento de Educación. Tenemos esta actividad del Departamento de Educación y vamos a llevar al niño músico para que toque. Y era como parte de... Y me identifico contigo porque yo cuando empecé como DJ, yo empecé haciendo todas las actividades de la escuela. Igualmente no había otro DJ en la escuela. Y, digo, donde yo estudié tampoco había clase de música. Que eso, ni una lectiva tan siquiera. Que debería haberla en todas las escuelas, pienso yo. Igual que hay arte para pintar y dibujar y hacer... Yo pienso que debería haber una de música. Aunque sea para desarrollar esas destrezas que tú dices, combinar lo cultural que tenemos que la música... Totalmente. O sea, el boricuá le encantaba. Eso es otro tema. Eso es otro tema. En esa escuela que yo estudié, yo vengo de una ciudad que había demasiado puertorriqueño en esa época. Entonces, había una maestra puertorriqueña y le dieron luz verde. Ella hacía todas las actividades del descubriente de Puerto Rico. Todo lo que pasaba en Puerto Rico. Ella lo hacía allá en New Haven. Entonces, me enseñó... Dame la mano, Pablo. Me enseñó esas canciones que cuando yo me mudo a Puerto Rico, ya veo que obviamente es parte de la cultura. Pero, no sé, canciones de Puerto Rico, de lo que se canta aquí en las fiestas navideñas, la comida... Que ha pasado por generaciones. Eso para mí. Por eso la gente dice, tú eres de allá afuera, y hablas el español así, y te expresas así, y parece que... Bueno, porque me crié en un área de mucho puertorriqueño. Mi papá y mi mamá siempre estuvieron bien pendientes que nosotros estudiáramos español, supiéramos leerlo, escribirlo correctamente. Y para mí eso fue un plus. O sea, yo siempre se lo agradezco. Pero en esa escuela, la cultura estuvo muy, muy presente. Muy presente. No te puedo decir que me conozco toda la cultura musical de Puerto Rico. La aprendí en el camino. Pero lo básico, por lo menos lo popular, me lo sé. Sí. Y cuando ya entraste a las escuelas de música especializadas, en esa etapa, bueno, quizás desde niño, ¿viajabas mucho a Puerto Rico? Yo venía a Puerto Rico todos los años a visitar a mis abuelos, que siguen viviendo en Atillo. Que por lo menos eso te da... Claro. O sea, es como un ground. Una base, sí, una base, claro, definitivamente. Pero no te miento, me mudé a Puerto Rico y yo no sabía dónde estaba Ponce y San Juan. No tenía idea, porque yo venía a Puerto Rico con mis papás. Directo para Atillo. Para casa de mis abuelos y visitábamos la isla y dábamos unos tours, pero tú no... Cuando tú estás chiquito, tú no piensas... No, y tú no guías, tú no estás consciente. Yo estoy pensando, voy para el oeste, a ver Mayabuevo, voy para el sur, a ver Ponce. No tienes idea. Te están llevando y tú estás disfrutando. Para nosotros era como Jurassic Park, tú sabes. Yo vengo de una ciudad de... Tú estás de safari. Yo vengo de una ciudad de mucho edificio a un sitio donde hay muchas montañas, a ver, de campo. Y yo decía a mi hermano, esto es como ir a Jurassic Park, tú sabes. Y luego que, o sea, en la etapa de teenager, ¿ya estás aquí guisando o todavía seguías haciéndolo? Pero, ¿cuándo comienza la parte profesional que ya vemos que era natural en ti? Pero, ¿cuándo comienza y cuando tú dices, ok, yo creo que yo puedo hacer esto para el resto de mi vida? Yo empecé, a los 12 años, yo empecé a entrar a estudios de grabación. Ok. Con proyectos cristianos. Porque, pues, yo era el hijo del pastor, del pastor Sánchez, que toca piano bien, vamos a llevarnos el nene del pastor. Y entramos al estudio sin idea de qué rayos yo iba a hacer. Porque ahora yo lo pienso y digo, la verdad que estábamos gastando el tiempo. Pero, bueno, por otra parte, fue aprendizaje para mí, para todos los que estábamos envueltos. Pero, gente cristiana que tenía su ministerio y cantaba en la iglesia, hacían su disco Ultra Low Budget. Me acuerdo el primer disco que yo grabé. Me acuerdo. O sea, yo le recuerdo esto a mi papá y se ríe. A mí me llevaron a un estudio a grabar. Y cuando salí de grabar los pianos, me pagaron con una caja de Dunkin' Donuts. Y yo estaba feliz. Contento. Yo llego a casa de papi y digo, papi, mira, me pagaron con una caja de Dunkin' Donuts. Y mi papá, como que bendito, es tan inocente. Pero era parte. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay, tú sabes. Y yo, para mí, entrar a un estudio, para ese tiempo era dos pulgadas. Yo tuve la bendición, que no han tenido muchos jóvenes. Porque yo, aunque cumplí 35 años hace una semana, yo tuve la transición del análogo al digital. Sí, que lo estábamos hablando antes de comenzar. Sí, yo tuve esa transición y pude trabajar en estudios que tenían dos pulgadas. Tuve la oportunidad de trabajar en estudios que tenían EIDA, estudios que tenían D88 y estudios que tenían ProTour. O sea, los corrí. Para los que son un poquito, es que los que no conocen, explica lo que son dos pulgadas. Ya lo mencionaste tres veces. Yo sé lo que es, pero... Lo que pasa es que los formatos de grabación de los 60, los 70, era muy diferente a lo de ahora. Claro. Entonces, era un sistema tan caro que quien invirtió en él, lo tuvo. En los 90, lo tenía. El monopolio. O sea, no íbamos a cambiarnos a otro sistema porque el costo era demasiado elevado. Hace esa transición. Y aparte, los sonidos todavía de los sistemas digitales no eran... Lo que estaban buscando. No era lo que está pasando hoy día. Era un sonido mucho menos bonito. Entonces, pues, muchos estudios se quedaron en análogo para ese tiempo. Algunos hoy día son híbridos, pero en ese tiempo, o era análogo o era digital. No era ambos. Era bien difícil. Pero uno tenía que hacer un major, major estudio para poder tener ambas cosas. Entonces, pues, yo trabajé por mucho tiempo en estudios análogos completamente. Conozco la dificultad y las limitaciones de trabajar en análogo. Y conozco la ventaja de trabajar en análogo. Y, bueno, nada, te hago el cuento porque ahí es que entro al estudio. Yo tenía 12 años. Entro, empiezo a conocer un poco del mundo de grabación. Cuando entro a la escuela especializada, que era un programa increíblemente brutal de música, el profesor decide que íbamos a hacer un disco todos los años. Y se iba a repartir el rol de cada... de los roles que conllevan una producción. ¡Qué brutal! Se iban a compartir y se iban a amarrar con las otras clases. Digamos, si tú eres la persona que está a cargo del presupuesto, pues tú vas a trabajar este proyecto con la clase de matemáticas y la clase de Excel, de computadora. Ah, ok. Todo se amarraba. Sí, que era como... o sea, una práctica de todo lo teórico. Era como una práctica. Claro, entonces, yo era productor musical. En un año yo quería ser productor musical. Me asignan ese rol. Y me dicen, pues, tú tienes este presupuesto. Tienes que llamar a un estudio profesional, buquearlo, ver cuánto te cobra la hora, cuántas horas vamos a asignar de grabación, cuántas de postproducción, todo eso. Y tú eras un adolescente bregando con esto. Yo era un niño que obviamente el maestro nos iba llevando en el camino y apuntando en una libreta y haciendo llamadas y calculando. Íbamos a la clase de computadora. Para ese tiempo era Windows, no sé, 90 y no sé qué rayos. Tal vez no era antes que eso. Y hacían un Excel, te enseñaban cómo el Excel funcionaba y preparabas un documento, se imprimía y ahí nos íbamos. No, y que es una disciplina. O sea, el hacerlo desde tan joven. Claro. Porque también está el aspecto de que hay músicos que se quedan toda la vida tocando en vivo. Y eso, respect, en verdad. Y hay otros que son como que más del estudio. Lo que pasó es que el profesor Pat Smith, él siempre era algo que yo no sabía. Porque cuando estás estudiando música, hay una presión increíble en que tienes que hacer esto. Y él decía, no, hay tanto por hacer dentro de la música. No te tienes que limitar a hacer una cosa. Que eso es algo que a mí no me explicaron. No, tú no tienes que hacer, tú no tienes que ser un músico de escenario únicamente. Puedes dedicarte a hacer eso el resto de tu vida y no hay ningún problema. Y respect. Pero si tú quieres ser un session musician, de que estás en el estudio con la Federación de Músicos cuidándote y diciéndote cuánto tú vas a cobrar y haciendo tus chavitos, pues eso está bien. Si quieres combinar ambas cosas, pues eso está bien. Si quieres ser maestro, eso está bien. Si quieres ser concertista, eso está bien. Entonces nos dio la oportunidad de explorar. Yo conozco ingenieros de sonido que son, o sea, saben un montón, un montón, un montón, pero no están ejecutando tanto en el estudio, pero son tremendos profesores. Exacto. Y eso también tiene su valor. Porque poder conseguir a alguien que te explique las cosas, yo soy malo explicando, yo lo admito. Sí, sí. Yo soy malo explicando y tengo una batalla constante porque como comunicador quiero, ¿verdad?, que la gente, poder digerírselo a la gente para que puedan, y el podcast me funciona como taller para eso. pero tener a alguien que tú lo mencionaste ahorita también, que tú tuviste a alguien así en tu vida que te pueda llevar de la mano, enseñar y digerirte todo esto que es la industria de la música que todos los días sigue cambiando, pero eso también tiene su valor. No es solamente estar en el stage allá. Exacto. Y a mí me encanta, yo creo que me encanta el stage, me encanta la adrenalina de producir música para un show en vivo, también me encanta el reto de meterme en un estudio y hacer un disco y ver cómo yo puedo conectar con el público cuando ese disco sale a la calle. O sea, son dos, son diferentes escenarios, pero me los disfruto ambos y creo que no puedo ser feliz sin uno o sin el otro. Me gusta tener un poquito de ambas cosas. La parte mala es que te vuelves loco. Estás todo el tiempo haciendo, sí, estás todo el tiempo corriendo con cosas, pero ahí estábamos hablando de cómo yo entro a este mundo. Desde la grabación. Como hace los 12 años, entro entonces a esta escuela, de ahí vamos a estudios profesionales, fuimos a un estudio en Conerio que se llama TNA, o se llamaba para ese tiempo TNA, no sé si eso existe todavía. Todo esto entre la iglesia y la escuela. Todo, todo el tiempo. O sea, yo no te miento, yo salí de la escuela a las 9 de la noche, desde las 7 y 45 de la mañana. Este era una escuela que nos puso a hacer un montón de actividades. Se acababan las clases a las 3 y 45 de la tarde, comíamos algo y íbamos a un concierto. Entonces cuando decimos vamos a un concierto, era literal, todos nosotros montar el sonido, llevar los micrófonos, éramos los bamboy, éramos los músicos, éramos los arreglistas, o sea, era, y fue, yo lo veo ahora y digo, wow, qué abusivo, pero qué bueno, qué bueno porque pudimos ver de qué se trata, ¿entiendes? Entonces, realmente si tú quieres estar en esto, pues no te duele hacerlo, no nos molestaba hacerlo. Eso es lo que, a eso voy. Si realmente, y de seguro conociste gente que no le apasionaba. Muchos se quitaron. Exactamente. Muchos se quitaron. Porque es que la vida te lleva a quitarte, porque si no te gusta, no te gusta. Encima de eso, añádele que había un montón de actividades en la iglesia. Sí, que estaba también los domingos, los fines de semana. Los domingos, yo vengo de la Universidad Pentecostal, rajatabla, el domingo, martes, jueves, viernes, o sea, había cosas. Toda la semana que pudieran meter un culto o una actividad, lo hacían. Y entonces los ensayos, pues tuve una juventud bastante ocupada en ese sentido. No había mucho tiempo para jugar Nintendo, que era lo que estaba en esa época. Sí, siempre me gustó jugar baloncesto aquí y allá, pero me fracturaba los dedos, así que no lo hacía todo el tiempo. Corría mucha bicicleta, patineta, pero siempre estaba en la música. Eso era lo más que hacía. ¿Y qué pasa cuando te gradúas ya de esta escuela? Entro a la universidad. ¿Dónde estudiante? Entro a la universidad de Hartford, en Hart School of Music, que es el departamento de música. Nada, de ahí paso a ser papá joven, estando en la universidad, y bueno, ya mi vida toma otro rumbo porque tengo que criar un muchacho, y estudiando y tratando de trabajar a la vez fue medio complicado, pero nada, se logró, y finalmente me gradué, pero fue un proceso, no me gradué inmediatamente. claro. Sí, fue un poco más retante la cuestión del tiempo, y para un músico no es el mismo horario de una persona, que lo hemos hablado en este podcast anteriormente, de un trabajo 9 to 5, como dicen en Estados Unidos, o 8 a 5, como es acá en Puerto Rico, y fue, me imagino que, yo no he estado en esa situación, pero el reto, fue un reto, y yo amo a mi hijo, mi hijo mayor, mi hijo mayor es un teenager, y es mi amigo, es mi pana, entonces me ayuda aquí en el estudio, y le gusta la música, le gusta producir, le gusta la música, pero más que, o sea, le gusta el reto de sentarse frente a la computadora, descubrir un plugin nuevo, sacar sonido, saca el sonido, le gusta, y lo ayudo, y me pregunta, y papi, estoy buscando tal sonido, y yo pues, tienes que aprenderte las categorías, los sonidos, los timbres, de los colores, y por ahí lo voy llevando. No, y me imagino que debe ser una experiencia hasta surreal, su poder ver, porque, hay distintas, y no vamos a hablar aquí de cómo crear un hijo, de cómo crear un hijo en la música, pero, debe ser interesante, tú, le dices lo que tiene que hacer, o él descubre, y si tiene alguna pregunta, pues tú lo dejas. Yo dejo que él haga lo que él quiere. Ok, ok. Yo no quiero que él, yo no quiero decirle a él, tienes que ser músico, tienes que ser productor, a él le gustan los carros, la ingeniería, de cómo hacer cosas mecánicas, a él le gusta. Está en ese proceso, perdón, de encontrarse con todas estas. entonces, que él tenga la música, como algo donde él pueda expresarse, pues yo soy feliz. Y él sí me pregunta, yo le he dado sus clases de música, él se puede sentar en el piano, él puede tocar una melodía, él conoce dónde está, conoce una escala, tiene un conocimiento básico, pero no, a esa era de él, yo estaba tocando un montón. Claro, yo estaba tocando ya profesionalmente en la calle. Sí, que tampoco lo estás presionando, porque debe ser, digo, yo no tuve un papá músico, o un papá con un estudio como este. Sí. Pero de momento, como que en su naturaleza, ¿verdad? Como que debe ser distinto a lo de los niños normales, o sea, como a otros niños, pero no normales. Yo creo que habría que preguntarle más a él, pero por ejemplo, él tiene amigos, amiguitos de él que son músicos, y me ven a mí como en un lugar, me ven a mí como, wow, o tu papá tiene estudios, esto, aquello ha hecho. Y para mi hijo es bien natural, claro, porque él se crió conociéndome a mí como músico, y viéndome, viéndome a mí salir a tocar, y colaborar con este, aquel, otro, pero él sabe, él sabe el valor que tiene de todo esto, y yo creo que lo ha ido apreciando, y ahora que está más grande, me hace preguntar, papi, mira, tienes ese micrófono, tienes ese preamplo, y eso, eso cuesta tanto, wow, me puse a leer, y qué chévere, que él ha ido viendo que, que había muchos sacrificios, muchos sacrificios en poder lograr tenerlo, lo poquito que uno tiene. Eres papá, te gradúas, bueno, eventualmente te gradúas, y, ¿cuándo viene la transición? Porque ya estás trabajando en estudio. Sí, ya yo estoy, ya yo estoy produciendo algunas cosas, obviamente para esos años, cosas independientes, y el caminar de todos los que somos productores, que empezamos de abajo, ¿no? Estoy tocando mucho en la calle, Nueva York, con Eric, con el área de Boston, Springfield, y me están llamando para hacer música. ¿En algún momento dijiste, yo, yo quiero ser como el Tom John, o siempre? Sí, no, yo siempre quise, yo me veía, o sea, uno de mis productores, David Foster, no estoy diciendo que voy a llegar a eso, ojalá, pero es uno de los tipos que yo, pronto, es uno de los tipos que yo admiro muchísimo, Sergio George, este, sí, número de productores que yo admiro, Quincy Jones. Pero que, ¿en algún momento pensaste ser el artista como tal? No, 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 el artista no me interesa. No, nunca te ha llamado la atención. Yo estudié jazz, piano, jazz, piano, y sí, no tengo problema, uno de los proyectos que quiero hacer es grabar un disco mío, y hacer la cara, pero eso, por satisfacción propia, y compartir con mis familiares. Realización personal, claro. Y mis compañeros que quieran apoyarlo, pero no, yo no. Yo creo que todos los músicos. Sí, yo creo que eso es un must, expresarse como uno quiera con su instrumento, eso está súper bien. Pero a mí no me interesa para nada ser este, el pianista internacional. eso no me llena. A mí me llena el reto de que llegue un artista con una idea, y yo tenga que desarrollar esta idea en algo coherente, en algo que sea miel para los oídos de alguien. Del público. Que la gente diga, wow, yo quiero, me gusta esta canción, o me llegó esta canción. Ese es el reto. Para mí, eso es lo que es. Y estos proyectos independientes, que comenzaste a ser, te gradúas de high school, estás en la universidad, estás siendo papá, estás trabajando con un montón de gente, otros músicos, otros artistas. Estos proyectos independientes, ¿qué eran realmente? Yo, como te dije, vengo de la iglesia, muchos proyectos de cristianos. Ok, ya entiendo. Cosas, cosas que son hasta cierto punto pequeñas a nivel internacional, pero igual con buenos músicos, buenas canciones, algunas buenas, algunas no tan buenas. Es como todo. Claro. Este, empecé a trabajar cosas locales, más bien. Y yo quería dar un brinco para cosas un poquito más internacional. ¿Y cuándo diste ese brinco? En ese camino, en ese camino, en ese camino yo conozco a Abraham, cantante de música cristiana, y a su hermano David, que tenían un dúo de salsa, y yo siempre fui fanático de la música de ellos, porque ellos eran de los cristianos que hacían música, que a mí no me gusta catalogar la gente, pero ellos hacían música con los seculares, no sé si me entiendes. Ellos contrataban a los tipos que hacían los discos de Jerry Rivera, de Gilberto Santa Rosa, y ellos los contrataban para hacer sus discos que eran salsas cristianas. Y yo como que decía, guau, esto suena, esto suena a otro nivel. Porque yo digo, y yo estoy hablando, tú los conoces más que yo, obviamente, pero esa lógica me suena que, ellos vieron el talento por encima de todo. Están contratando al profesional. Exacto. Si casualmente ese profesional profesa la misma fe que yo, pues qué bueno, si no, no me importa. Yo creo que de eso se trata, yo creo que de eso se debería tratar el ser humano. No, y al igual. De yo colaborar contigo no matter what. Exacto. Vamos a pasarla bien, vamos a hacer algo juntos, y ser de influencia positiva para este mundo. Claro. No me importa de dónde tú vengas, no me importa tu religión, no me importa lo que has pasado. Eso no es mi problema. Yo tengo mi fe, y yo estoy muy claro de lo que yo soy, y mis convicciones, y tú tendrás las tuyas, y yo las respeto, y tú respetas las mías, y juntos vemos dónde conectamos, y hacemos algo por el bien de todos. De ahí, eso empieza a crearme a mí, como que, guau, me gusta el sonido de lo que esta gente está haciendo. Y yo empecé a trabajar con ellos, cuando iban a Estados Unidos, yo les montaba la banda, porque así coincidimos, yo les digo cosas, a propósitos de Dios, coincidimos, y ellos me vieron, me conocieron, y este chamaco es bueno, y vamos a usarlo. Perfecto. Cuando vengamos, entonces, ahí, bueno, entre comillas, porque yo no me considero bueno, pero bueno suficiente para poder montar el repertorio. Cuando terminemos el podcast, la gente va a decir si eres bueno o no. A lo que voy es que de ahí, ellos empiezan a decirme, te deberías mudar para Puerto Rico, deberías mudarte a Puerto Rico. Yo vengo a Puerto Rico, con la mamá de mis nenes y mis nenes, para que conocieran a mi hijo, que estaba bebé, conociera a sus raíces, lo vieran sus familiares, y coincide con una grabación, que era que estaban produciendo ellos dos, pero no era para ellos, no era para David Abraham, era para otro cantante, y me contratan para yo hacerle teclado, ya estaba casi todo grabado, había otros productores envueltos, yo simplemente di cara para hacer unos teclados, unas programaciones de MIDI, y entonces ahí me conecto, me empiezan a decir, mira, tú deberías considerar mudarte a Puerto Rico, porque programas muy bien, y no hay muchos jóvenes haciendo lo que tú estás haciendo, y tienes gusto musical, y te iría bien, y eso me cucó la vena, y decía, entonces los estudios aquí en Puerto Rico, chévere, estudios profesionales, un personal bien profesional, Sí, no es como que eres de Tailandia, que también, exacto, y como que también, es como que, no estoy tan lejos tampoco, Puerto Rico, Puerto Rico, mi raíz, mi familia, caliente, vengo del frío, exacto, y no te miento, que cuando regreso, de vuelta a Conérico, que estoy aterrizando en el JFK, literal, yo decidí, me voy a mudar para Puerto Rico, wow, así, así, ya con tu familia, decímoselo, yo le dije, yo le dije a la mamá, a los nenes, yo me voy a mudar para allá, me dice, tú estás loco, yo, yo no tengo nada en Puerto Rico, pero yo, voy para allá, pero a qué, a probar, yo creo que esto puede funcionar, Sí, y los músicos, digo, y yo creo que, todos los que trabajan en arte, o han trabajado, o tienen algún gusto, o una pasión por las artes, son así mismo, o impulsivos, o pasionales, mi nene tenía un año, y así, así, mis papás lo sufrieron, yo soy el menor, el nieto, tú sabes, yo me molé, porque es que yo vengo de una ciudad, que hay mucho talento, pero no hay una, no hay una industria organizada, una estructura musical, está todo el mundo por su lado, y pues, te llaman a tocar en Nueva York, vas y tocas, y te pagan lo que le da la gana, y vas aquí, y vas allá, y no hay, una machinita como acá, no sé ahora, pero por lo menos en ese momento, eso de fiestas patronales, no existe, tú sabes, aquí el músico trabaja, tiene la oportunidad de trabajar, y la cosa ha bajado, pero se sigue trabajando, y a mí, se sigue guisando, el guiso, volvemos al guiso, y a mí, pues me movió eso, yo dije, pues me voy a Puerto Rico, y así fue, me mudé acá, y ya llevo 14 años acá, y entre todas las cosas que has hecho acá, en Puerto Rico, o sea, esto estamos hablando de 2004, 2005, 2005, al final del 2004, me mudé acá, al final del 2004, llegaste, bueno, llegaste con tu familia, pero, llegas acá, no tenías estudios, no conozco a nadie, yo conozco a Abraham, y a su hermano, que me dieron, esa gente, yo lo... Empezaste a trabajar con ellos. Ellos no estaban haciendo mucho tampoco, porque esos fueron los años de la transición digital, y de la piratería, o sea, la cosa empezó a mermar un montón. Hay que recordarle a los que están escuchando, Antes se vendía CD, antes se vendía CD, ya eso no pasa. Para estos años, 2004, 2005, ya quizás un poquito antes, Napster, LimeWire, cambió la industria, bueno, todas las páginas, Ares, Uares, quizás estoy tocando fibras, aquí desde hace un montón de años, pero, ahí fue que comenzó fuerte la piratería, y tú como músico, me puedes dar tu insight, de, que es lo que yo percibo, la industria de la música, tenía una guerra contra la piratería, obviamente, pero, ¿cómo ha cambiado eso ahora? Y lo ha convertido en dinero. Este tema, podemos tocarlo, en 10 episodios del podcast. Por encima, este tema es sensible, pero, lo mejor que han hecho es el streaming, porque, esto no iba bien ya, esto iba súper mal, ¿me entiendes? Con la piratería iba súper mal, pues, entonces, el streaming, obliga a las personas a tener que pagar una suscripción de 9, 10 dólares al mes, este, y los que no pagan, y los que no pagan, que tienen, por ejemplo, la cuenta gratis, pues, hay unos advertisements, que, que pueden cubrir, un gap. una publicidad que puede, claro, entonces, obviamente, no se ha monetizado correctamente hasta este año 2018, que se hizo el Music Modernization Act, yo estoy súper positivo que, en los próximos 10 años, vamos a ver, el revenue, vamos a ver un revenue para los que hacemos arte en la música, pero, pero sí, la música cayó, en esos años que yo me mudé, la cosa iba en picada, a niveles rápidos. No, yo ahora, ahora recordando, yo recuerdo, o sea, yo, yo, o sea, tengo bien presente la cantidad de CD piratía, porque todavía se usaba CD, pero, era, era interesante, porque bajas la música, pero todavía los players son CD players, claro, entonces, ahí es como que, porque no me estás comprando el físico, exacto, porque tampoco tenías tantos sitios donde escuchar, era el mp3. No, para ese tiempo no, el mp3 eso entró después, se comercializó, el formato era CD, y había que hacer la acción de bajar un mp3 que sonara mal, ajá, pasarlo a un CD, y entonces escucharlo, y sí, era todo un proceso, pero, hay gente que pensaba que eso era mejor que, que comprar un CD que te costaba 11, 12 dólares. Sí, no, y ahora, si nos ponemos a hablar ahora con el, con el hi-fi, hi-fidelity de la música, y los servicios que son un poquito más, especializados, podemos estar aquí. Sí, días, meses, pero, pero me mudo acá, ¿te mudas? Me mudo acá, no conozco a nadie, no conozco a nadie, conozco a David, conozco a Abraham, ellos me empiezan a dar trabajo, lo poco que están haciendo, me empiezan a llamar, mira, vamos a otro gentecito, acompáñame, entonces yo dije, pues yo lo voy a hacer para que me vean, porque así me pueden llamar, y empecé también a tocar en hoteles, empecé en el Ritz Carlton, este, ¿solo? En un momento solo, y en otro momento con un trío de jazz, en el lobby, y buscando ganarme un par de pesos, para mantener a mi hijo, y tratar de mover la cosa con la música, y fue bien cuesta arriba, yo te diría que ese primer año y medio, a dos años, yo le doy gracias a Dios, porque yo comencé a trabajar relativamente rápido en Puerto Rico, ¿me entiendes? O sea, de venir de que nadie me conoce, a que la gente me esté contratando, no pasaron tantos años. Y en algún momento de tu vida, no tiene que ser en ese momento específicamente, cuando llegaste, pero en algún momento de tu vida, que son preguntas que la gente me hace por las redes, sobre el podcast, tuviste que conseguir un trabajo regular. Sí, yo tuve un solo trabajo regular en mi vida. Como le dicen regular, haciendo comillas en el aire, porque me daba respect. Cuando nació mi hijo, yo me tuve que ir a trabajar a un banco. Ok. Pero yo sabía que eso no iba a ser por... Es una transición, es un proceso. esto no puede durar. Yo estaba literal, y le doy gracias a Dios por el trabajo, pero yo estaba infeliz. Yo decía, yo no puedo creer que yo estoy yendo a dedicarle ocho horas a un escritorio, ¿sabes? Claro. Y hablar de préstamos, y de que no me interesaba, no importaba ni la quincena. O sea, yo lo hacía porque tenía que mantener a mi hijo, pero yo podía, esas ocho horas, yo las podía dedicar a un arreglo musical, o a practicar piano, o a estudiar música, o a hacer algo productivo para mi carrera. O sea, yo tomé la decisión, dije, esto va a ser temporero. Y así fue. Yo estuve ahí año y medio, dos años, no pasó más de ahí. Sí, y ahí me mudé a Puerto Rico. Y cuando es así, exacto, cuando es así que a uno no le encanta, uno lo ve como una etapa bien larga. Los días se le hacen largas a uno. No, esos dos años para mí fueron bien difíciles. Pero realmente, realmente, digo, que es algo que yo he dicho anteriormente, yo no le digo, yo le digo a la gente que esté, y que haga, que esté donde le gusta, y que haga lo que le dé la gana, y lo que quiera, sin hacerle daño a nadie. Que es lo que hablamos antes de, claro. Pero, dos años, un año, dos años, en una vida de 80 años, que es lo que podemos durar, no sé, 80, 90, no representa nada. Sí, pero en ese momento. Que es un proceso de obligación, de necesidad, que tú lo hiciste. En ese momento significaba todo. Por eso. Porque yo tenía 19, 20 años. Entonces, la fuerza que tú tienes a esa edad, tú te quieres comer el mundo. Tienes que meterle. Entonces, decían, oye, no puedo estar aquí, porque me va a tocar los 30 años, aquí en este escritorio, 35, 40 años aquí, y me voy a retirar de un banco. Y pues, chévere, quien quiera hacer eso, me parece genial, y súper honrado. Pero no estaba en ti, no estaba en ti. Pero no es lo que yo quiero hacer en este mundo. Claro. Entonces, pues, tu aportación no va a ser un préstamo. No va a ser eso, no va a ser ayuda alta que te aprueben un carro. Exacto. Pues, estuve ahí, aprendí, aprendí, no puedo decir que no, porque se aprende, ¿verdad? Pero de ahí me mudé a Puerto Rico. Y acá, cuando ya estabas haciendo todos esos guisitos en hoteles, ¿cuándo empieza a cambiar la cosa que tú dices? Esto fue lo que pasó, que ya de aquí en adelante, yo empiezo a trabajar con, o sea, yo empiezo a montar mi estudio, a trabajar con otros artistas. La transición, no fue tan rápido que empecé a montar el estudio, pero la transición a hacer cosas un poquito, con un alcance un poco más fuera de Puerto Rico, fue en EG2. Ok. En EG2 ya tenía su primer disco, que ellos vienen de haber trabajado con Víctor Manuel, Gerardo era conguero, y Norberto era corista. Víctor les da la mano, con esas, los apoya. Ellos hacen su primer disco, y yo sabía quiénes eran, porque ellos tocaban en Conérico cuando Víctor se presentaba. ¿Me sigue? Ellos hacían el opening act de Víctor Manuel, y ellos sabían quiénes eran, y yo era hasta fanático de lo que ellos venían haciendo, me parecía que era un grupo que sonaba muy bien. Bien, estoy en Puerto Rico, como al año, año y pico, año, año y medio, recibo una llamada de Picorelli, que es hoy día el director de Víctor Manuel, pero en ese entonces era director de EG2, y Picorelli también estaba arrancando a nivel profesional en la industria, como un director musical, y me llama, y me dice, mira, este, EG2 tiene una actividad, yo para cuando para hoy, era algo así, como que para hoy día rápido. Así es esto, que orilla en la música, en los paris, en los eventos, son así, a veces te llaman el mismo día. Entonces el que tocaba piano, que era Jimmy, tocaba con la Puerto Rico en Power, para ese tiempo, y la Puerto Rico en Power estaba, estaba trabajando, estaba viajando, estaba haciendo cosas, y Jimmy no podía, este, estar con EG2 todo el tiempo. Entonces me llaman a sustituir a Jimmy ese día, yo fui, me acuerdo que yo dije, esta es mi oportunidad, si yo, si yo no busco bien, no me va a llamar. Y, y como, como, bueno, eres un músico del carro, pero como tú. Yo le pregunto, ¿tienen los papeles? entonces yo dije, pues yo voy a llegar temprano para, para chequearlo, sí, porque la presión que yo tenía de lucir bien, y de que, y me acuerdo, yo no tenía carro, hablé con una persona, me llevó, sí, era hasta yo. El hosso, el hosso, me llevó a Calle, y era un evento de No te duermas, me acuerdo. Diantre. Y en EG2, tocó. Sí, cuando llevaban el programa a las pistas patronales, o a las tarimas. era como, no sé si era como un cierre que ellos hacían, de no sé, algo, era como un festival, de No te duermas. Este, fui a tocar a Calle, y de ahí, me acuerdo que, creo que me fue bastante bien esa noche. No se te cayó el teclado. No, no, me fue bastante bien. No te fuiste. Y me acuerdo que me pagaron como 150, 170 dólares, algo así. Y decía, espérate, 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 yo en Nueva York tocaba por 50 dólares. Aquí me están pagando 200 y pico de dólares. Esto no está tan mal. Claro. Que son buenas noticias para tu familia. Para ti, para tu familia. Estamos pasándola bien difícil. Y entonces, este, Gerardo me dice que tienes mañana, yo no tengo nada. Estamos en Cabo Rojo, en Cabo Rojo. que necesitan algo. Yo dentro de mis posibilidades, si estoy en Puerto Rico, si no tengo una contratación, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Wow. Porque ellos son hermanos para mí y han sido personas. Lo mismo pasa con Abraham, con David. Son gente que, el cohesito, saco el tiempo y trato de orientarlo, o ayudarlo, estar ahí para ello, de la manera que pueda. Son gente muy clave en mi vida. Entonces, en EG2, para ese tiempo, está haciendo su segundo disco, con Sony Music. Y no sé qué pasó internamente ya, porque yo no estaba envuelto en ese proceso, pero me llaman para, como que, mira, bueno, el disco no va en una buena dirección, necesitamos redirigir esto. Y Gerardo le dice, en ese tiempo, en ese tiempo era, José Gammé, que es un gran músico, era AR en Sony, y le dice, mira, quiero presentarte algo, con un muchacho que entró en mi banda, que dice que es productor, vamos, y arreglita, vamos a darle el break de un tema, a ver qué pasa. Y así fue. Me dieron el break con una canción, que se llama, Como Amigo No. Ah, claro. Entonces, se le hicieron un video musical y todo. Sí, sí, yo hice esa canción, y fue como, yo no sé, yo me fui con un invento, que me vino a la cabeza, de mezclar la salsa, con un vallenato, y un merengue, o sea, pura, un experimento. Que todavía la tocan en el show. Ellos la tocan, sí, entonces, de ahí, me han aprobado, a todo el mundo le gustó la idea, y me sueltan un budget, para terminar ese disco. Wow. Y terminamos ese disco. De la oportunidad de un tema. De la oportunidad de tocar en vivo, en calle. Surge, o sea, terminaste prácticamente. Cerrando ese disco, y de ahí me dan el próximo disco, que es donde está Yamenea. Wow. Y eso fue con Sony Music. Que Yamenea es el hit de ellos. Todavía esa canción, se escucha realmente. Yo la he sonado, obviamente, pero se escucha todavía super fresh. Sí, y eso se grabó en 2007, por allá, 2006, 2007, y todos éramos chamaquitos, que realmente, si tú me preguntas hoy, y no sabíamos, lo que estábamos haciendo. Sí, conocemos de música, veníamos de estudiar música, y colaborar a nivel profesional, pero, pero como productor, yo no sabía lo que yo estaba haciendo, yo estaba explorando, y todos nos metíamos al estudio, y vamos a probar esto, y tócalo así. El norte no, o sea, no estaba tan definido, sino como que vamos a hacer un disco, que, pues vamos para el estudio, pues dale. Te llegó esta canción, pues mira, yo hice este arreglo, esto me vino la idea, y aquel decía, vamos a tocarlo así, fue una colaboración bien chévere. De ahí, de ahí pues, empiezo a hacer relación con una discera multinacional, como lo es Sony. En el timeline ya estamos 2007, 2008. 2008. 2007, 2008, y ahí empiezo a hacer relaciones con gente fuera de Puerto Rico, que escuchó la canción. Claro. Y porque la canción sonó, cerraron unos grandes, un premio no nuestro, estuvo nominada, se ganó creo que un billboard, no fue bien con la canción, y empiezo a hacer otras cosas, en Puerto Rico me llaman, para hacerle una canción adivina, le produje Pobre Corazón, que es una de sus hits de él. Abraham viene con un disco que tiene mucha más exposición secular, que era un disco más, como que dirigido a los románticos, le fue súper bien, yo produje ese disco. Y para que la gente entienda, todas estas cosas, a veces, que es lo que estábamos hablando antes de comenzar el podcast, a veces, en la industria musical, o del entretenimiento, o de las artes, y más en Puerto Rico, tú quizás estás haciendo más de un proyecto a la misma vez. Todo esto pasa, 2008 fue un año muy grande para mí, yo recuerdo en el 2008, prender la radio y escuchar como seis canciones top, en un tramito que estaba guiando, de aquí a calle, de aquí a calle, y seis canciones top corridas, que fueron producidas por mí, y yo decía, guau, esto es como que impresionante, yo no lo veía venir. ¿Y recuerdas la primera vez que pasó eso? La primera vez que escuchaste una canción. La primera vez que escuché una canción mía a nivel radio, fue con NG2, como amigo no, aquí en Puerto Rico, cuando yo escuché, ella menea ya un poquito más internacional, esa fue la primera vez que escuché algo mío, a nivel internacional, que yo me montaba en un avión, y viajaba a X lugar, y por ejemplo, me acuerdo un día que estoy en un restaurante de fast food, y voy al baño, y está sonando ya menea, en otro lugar que no es Puerto Rico, ni Estados Unidos, y yo, guau, esto está pasando. ¿Y qué sientes? Se siente bien, yo nunca he estado muy pendiente a esa parte de la industria, yo realmente me disfruto lo que hago, si sonó o no sonó, pues no estoy como que, oh, estoy número uno en los top 40, no me importa, realmente me importa, el proceso, disfrutarme el proceso, y hacer buena música, si llegó número uno, qué bueno, qué bueno, si llegó número uno, pero qué bueno, si no llegó número uno, qué bueno que se hizo la canción, y pudimos disfrutarlo. Y en la música, digo, en la industria, porque lo que llaman, la llamada industria, entre comillas, hay lados grises también, o sea, hay canciones muy buenas que no llegan a número uno, y canciones que... no están en nuestras manos, no están siquiera a veces en manos del público, porque hay una estrategia de trabajo detrás, que cuesta dinero, y si tu proyecto no tiene los fondos para correr esos gastos, pues no llego número uno. Sí, hay una cuestión de mercadeo, promoción. No tiene que ver con que si es bueno o es malo. ¿Con qué otros artistas has trabajado? Alejandro Sanz, le hice una canción, que para mí eso fue otra parte de mi carrera, bien, bien grande. Eso llega gracias, ¿verdad? Obviamente Cani García, que todo el mundo sabe que he trabajado mucho con Cani. Eso llega gracias a que Cani me llama para trabajar en uno de sus discos como pianista, y ahí conozco a Julio Reyes, Julio Reyes casualmente estaba firmando para producir Alejandro Sanz, y me dice en la sesión, me hace el acercamiento, como que voy a hacerlo de Alejandro Sanz, me gustaría usarte, pero ese comentario llegó, y yo pensé que eso me iba a pasar. Y pasó el tiempo, no recuerdo, y pasaron seis meses, tal vez más, y esa llamada llegó. Mira para allá. Esa llamada llegó inesperadamente, porque aunque él me lo había dicho, yo no lo veía venir. Ya a ti se te había olvidado prácticamente. yo no lo veía venir. Y pues obviamente Fonsi, que fui pianista de él, varios años, antes de eso, yo trabajé con Juan Vélez, cuando Juan Vélez ganó el motivo de fama, Juan es de Coamo, yo vivía en ese tiempo en Coamo, y él quería que yo dirigiera su banda, y fue una época corta, pero trabajamos un montón. Demasiado. Sí. Y de ahí me conoce Soraya, Soraya me llama a hacer algo para Objetivo Fama, un disco de Navidad, y una presentación en Univision de Navidad, que nos fue súper bien. Yo creo que eso fue 2008. También, viste, que ese año fue... Sí, fue Troya. Fue duro. Tal vez, sí, 2008, 2009, por ahí fue, la cuestión es que, ahí el crew de Fonsi me ve a trabajar. ¿Y por ahí? Y me ofrecen a hacer Luis Fonsi, y sé Luis Fonsi hasta el 2011, 2011 entro a Telemundo, a hacer Yocanto. Wow. Por Soraya, vuelvo otra vez. Soraya. Estoy haciendo Yocanto y estoy haciendo Fonsi, o sea, me estoy volviendo loco. Y en eso, Kani me descubre en Yocanto. Estaba bien televisión. No sé, no sé exactamente, habría que preguntarle, pero creo que alguien le había mencionado sobre mi persona, y ella prendió el canal para ver mi trabajo. Y en esto de los reality, que vamos a entrar a la hora de lleno, que fue donde yo te conocí, en los reality, este, ¿cuál es tu rol? Para que la gente entienda que, aparte del reality, de las controversias, o de las cosas que pasan personales con los participantes, o los chismes que surgen, o si cantó o no cantó bien, tú como productor y director, ¿cuál era tu rol, tus tareas? Mi rol en ambos, yo trabajé obviamente en Idol Puerto Rico, que fue en Guapa, y antes de eso hice Yo Canto, que fue en Telemundo. Claro. En ambos, aunque operaban de diferentes maneras, en ambos mi trabajo es, la parte musical, asegurar que esa parte, esté en orden, que suene bien, y que, y ponerle reto a los, a los que están participando, ver, ver en qué cosas son buenas, y en qué cosas no son tan buenas, y a ver cómo yo los puedo poner en una situación incómoda, donde podamos provocar drama, porque al final del día, Sí, es parte del programa. Al final del día, yo necesito ver, todo, el público quiere ver, es morboso, pero el público quiere ver a alguien desafinar, una semana, para ver si es verdad que es bueno o es malo, entonces, ¿qué canción le voy a poner, que pueda ser un reto? Y en la naturaleza humana van a pasar cosas. Claro, entonces, por otra parte, yo trato de crear un balance, donde, yo puedo poner un reto para un cantante, pero también puedo buscar, en dónde ese cantante, realmente puede lucir, y esta semana, yo quiero llevar al público, que pasaban, o sea, yo quiero llevar al público, a que se pompee tan brutal, que quiera ver el show la próxima semana, y vamos a darle canción a todo el mundo, que todo el mundo luzca brutal, y se haga difícil, eliminar a alguien. Exacto. O sea, esas son técnicas también internas, que las trabajamos, este, y ese es mi rol, ese es el director musical, y el productor musical, es la parte musical. Y te lo disfrutaba, porque, mira, en un punto, tú eras parte del reality, porque la gente piensa, no, no, pero tú, ellos venían para acá, y a veces grababan aquí, y uno sale en televisión, y la gente, y las entrevistas, y demás. Y tus comentarios, y qué orientación le estás dando a los artistas. Sí, yo me disfruté esa etapa, la realidad, yo me disfruto más producir un álbum. No, definitivamente, y no lo dudo. Pero, este, es distinto. Es distinto, el reto de la televisión, la gente no tiene idea, es, es, la cantidad de trabajo, la magnitud de trabajo, es absurda, por lo menos, si lo quieres hacer bien, si lo quieres hacer chapuceado, pues te acuestas a dormir a las seis de la tarde, a las siete de la noche. Pero tú sabes que nosotros estábamos en este estudio casi 24 horas prendidos, rotándonos, entraba uno, salía al otro. Yo, para que la gente entienda, yo conozco a Marco en Idol Puerto Rico, yo estuve en 2012 y 2013, las últimas dos temporadas. La misma que yo. exacto, ¿verdad? La misma que yo. Y, y a veces, para que la gente recuerde, teníamos Idol Kids domingo, y ha ido regular de adulto los lunes. Y habían veces que, yo tenía semanas, yo te preguntaba, ¿a qué hora te costaste? Como a las dos, tres de la mañana, ¿qué sé yo? Para levantarme a las seis, para ir a un ensayo. ¿Por eso? Este, mira, habían semanas que entre ambos shows, nosotros teníamos 36 canciones que entregar. Exacto. 38, porque si tú recuerdas, creo que empezaba con 18 participantes, iba bajando. Por ahí. Algo así. Cuando eran 18 participantes, pues multiplicé eso por dos, porque yo tenía los dos shows. Más el intro. Entonces, no, entonces se ponían, vamos a hacer un opening. Eso es otra canción. Vamos a hacer un cierre. Es otra canción. Se llegaba a punto que hayan 40 y pico canciones que entregar. Lo que pasa es que al inicio del show, yo tengo tres meses de preproducción, tengo tiempo para comprar. O tengo dos meses de preproducción, tengo tiempo para comprar. Pero cuando el show arranca, ese primer lunes, que la gente lo ve, ya lo del próximo lunes, yo todavía tengo 18 participantes, porque no hemos eliminado. Exacto. ¿Entiendes? Tengo 18 en los dos lados. No, y que es reality. En kids. Es que tiene que salir. Tiene que salir. Sí o sí. Sí o sí. O sea, no podemos decir, mira, no vamos a hacer show el lunes, porque Marco no terminó la pista. Exacto. Entonces, es un reto, es un reto, y yo creo que eso es lo que lo hace entretenido, es cómo yo logro entregar esto. Obviamente, yo no hago esto solo, yo he ido creando un equipo de trabajo, que donde quiera que me paro, lo digo, sin esa gente, todos estos precios que han salido, no salen. Punto. Pero, sí, es un precio que hay que pagar. Mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y cuando ves este, o sea, porque Idol también te da la oportunidad de conocer gente, o sea, cantantes, incluso hasta músicos, que si no fuera por Idol quizá, uno no los conoce, porque igual. Que Ani me descubre porque me ve tocando en Yo Canto. Por lo tanto. Y Fonsi, porque la gente de Fonsi me vio tocando el especial de Navidad que hice en Univision, o sea. ¿Qué te lleva de esa etapa? No, esa etapa fue increíble. A mí, te digo, toda esa etapa de, todo me lo he disfrutado, pero esa etapa de trabajar en televisión, es mucho aprendizaje, porque estoy haciendo música de otros productores. Entonces, ahí entro en el mundo de ellos, cómo esta persona hizo esta canción. ¿Sabes qué? Yo hacía las pistas lo más cerca posible a la original, y yo decía, ¿cómo yo puedo buscar qué hizo esta persona? ¿Qué sonido es este? ¿Qué diseño? O sea, es un aprendizaje porque estás absorbiendo de otros productores, compañeros, colegas, que algunos uno los conoce, otros no. Y sí, fue buenísimo. Y nada, todo el club de trabajo, tú, todo ese club de trabajo de Guapa, que éramos ya familia, porque tantas horas trabajando al mes, o sea, era absurdo. Era todos los días por siempre. No dormíamos juntos, era lo único, pero no dormíamos todo el tiempo. Era todos, todos los días realmente. Y yo a veces, bueno, por eso no venía para acá, porque en la oficina estábamos ajorados. Sí, sí, sí. Pero yo voy a contar una anécdota y tú me vas a contar una de esa etapa de Idol y de Yo Canto, de cualquiera de los realities o cualquiera de los participantes. Y es que yo rápido noté, yo tenía que, si tengo, tenía 22 años y estaba realmente empezando y me dan la tarea de productor de interactivo, que es un reto para mí. Pero yo rápido noté que a Marcos no le gustan mucho las cámaras. No, ese proceso lo fui manejando en el camino y al final ya era un poquito más suelto con la cámara, pero es que yo soy de... Pero es que mi trabajo era molestar a los participantes y al crew, a los que participan, a Jaime Mayor, a los jurados, a hacerle preguntas. Y tú metiéndote ahí. Exacto. Pero, mira, lo que pasa es que al final del día el tiempo sigue corriendo y tú has notado que cuando yo entro a trabajar, yo estoy, o sea, en full power, estamos trabajando. Y, y bueno, nada, por eso a lo mejor lo de la cámara y demás, pero, pero, y tampoco he sido, a mí no me, voy a irte y digo, yo hago mi, mi Facebook Live y mis cositas porque yo sé que es algo, es parte de, es parte de yo, de que la gente me, me, me haga preguntas o me vea y, y más por los músicos, no estoy hablando del público en general, el público en general a veces no le importa quién es el productor, quién está detrás, eso estamos claros, pero los músicos que están subiendo, los productores que están subiendo, que hay mucho talento en Puerto Rico, hay gente que tiene preguntas en y fuera de Puerto Rico, pues yo hago mis cositas y, y mi, a veces me han hecho entrevistas, aquí hay a los otros, este podcast ahora mismo, o sea, la gente común a lo mejor no le interesa, pero el que está en la industria a lo mejor mira cómo Marco llegó aquí, o qué es lo que está haciendo, qué está pensando, y por eso he, he sido un poquito más open en el aspecto de, yo hago así, quote on quote, la farándula, el faranduleo, no soy, no me interesa, el mismo pasó lo de los Grammys, hubo prensa, y además, pues yo lo agradezco, pero yo no estoy en una esquina diciendo, no están buscándolo, tienen que hacerme prensa, me tienen que cubrir, literal, yo estoy en mi hotel cambiándome para ir a la ceremonia de los Grammys, y me llaman de Univision para una entrevista por teléfono, ok, chévere, pero no fui, no es que yo estoy, yo ando buscando eso. Ahorita mencionaste, ¿verdad? ¿Cómo fue que Kani te descubre? Y mencionaste, bueno, Kani García, que todo el mundo sabe que yo trabajo con Kani, que representa, además de todos los grandes artistas con los que has trabajado, pero yo he visto tus redes sociales, y he visto, ¿verdad? El agradecimiento que tienes con Kani, ¿qué representa Kani García para tu carrera? Y para ti en el aspecto personal. Ella representa demasiado, porque yo creo que Kani y yo nos encontramos, nos encontramos, digo, me encontró y pues yo encontré en ella muchas cosas. En un momento de nuestras carreras individuales, ¿verdad? Ella está haciendo lo de ella, yo estoy haciendo mis cosas, pero fue un momento clave para ambos, ¿sabes? Ella ha tenido unas necesidades, yo tengo unas necesidades como músico y productor, de tener un artista que pueda llevar ideas a nivel internacional. Mira, este muchacho está en Puerto Rico, pero esto es su trabajo, y esto es lo que él puede hacer, o a lo mejor descubrir que puede hacer más cosas, porque Kani es un gran músico, ella es compositora, y te reta, porque sabe tanto de lo que hace que te reta, entonces tú te tienes que ir a estudiar, y yo volví a estudiar, me metí en otra vez a la universidad, volví a sacar los libros, y entonces yo tal vez traía algo a la mesa que ella necesitaba, y creo que hemos hecho una química, llevamos seis años para siete años juntos. Y al igual, cada vez que tiene la oportunidad, ella te da las gracias a ti, y al equipo, porque ella siempre, y eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención de Kani, que ella tampoco, quizás por eso, yo no conozco a Kani personalmente, obviamente por Idol, y todo eso, pudimos compartir mucho más que con una persona, como un fanático, yo soy fan de Kani, pero al tener la oportunidad en Idol, pues uno tiene un poco más de cercanía, pero sí, como ella se comporta, y como tú eres, yo creo que esa parte que mencionamos de la farándula, es algo que ella sabe que existe, y lo tiene que hacer, pero no es su prioridad. No, no, para nosotros nunca lo ha sido, y yo creo que ustedes se identifican mucho en eso. Yo creo que, hablo de nosotros porque me preguntan, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esto con Kani? Kani significa mucho para mí a nivel profesional y personal, porque aparte de todo eso, nos hemos convertido muy buenos amigos, y hay un respeto por lo que ella hace, y ella tiene un respeto por lo que yo hago, o sea, Kani no es la persona de aprovecharse de nadie, Kani no va a venir por esas puertas un día a decirme, hazme esto, 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 porque tú eres mi amigo, yo soy Kani García, eso no va a pasar, ella siempre me trata con mucho respeto, maestro, esto, aquello, lo otro, tú crees que podamos hacer, ¿sabes? Y eso yo lo valoro, y yo la respeto muchísimo, o sea, yo no me atrevería a tomar decisiones sin consultarlas con, yo tomo, el manejo me dice, mira que Kani, que Kani no se entere de que oye cosas, porque yo sé, yo sé que es para no crear el estrés al artista, yo eso lo entiendo, pero mi relación personal con ella, yo busco la manera, el momento indicado de decir, mira, va a pasar esto, por esto, esto, y esto, y porque no me voy a atrever a tomar una decisión, claro, sin que ella lo sepa, ¿entiendes? Siempre vamos a tratar de que, ese balance, ese happy medium. porque es que aquí todo se sabe al final del día, entonces traiciono la amistad y la confianza que ella me ha dado, entonces pues busco la forma de ser bien comunicativo, y ya lo es conmigo, ha habido veces que nos hemos bajado de escenario, ella me dice, esto no puede pasar, esto no puede pasar, esto no puede pasar, estoy bien molesta por esto, 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 y de ahí nos fuimos a un restaurante a cenar y a darnos una copa de vino y todo el mundo feliz. No hay que tomarlo personal. Claro, entonces pues, pero esa comunicación se respeta, y nada, significa mucho para mí, pero sí, para nosotros lo de la farándula no nos importa. Secundario. Sí, quizás terciario. Sí, pues nosotros queremos hacer buenas canciones, en el caso que ella y yo hemos colaborado, yo no pretendo que ella haga todas sus canciones conmigo, y esto es una etapa y algún día ella me va a decir, mira, voy a trabajar con otro productor y eso se respeta y yo sigo apoyándola y entonces sigo como director musical si ella lo desea y trabajamos en escenario en vivo. Y por ahí viene algo, un reto. El Choli. El Choli viene por ahí. El Choli, y este sería mi tercero con ella. ¿Cómo se siente eso? Ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos. Yo lo único que puedo, yo no sé cuándo sale este podcast. Mañana. Ah, esto es rápido. Pues, yo lo que, le aconsejo a todo el que le guste la buena música, es que compre su boleto, porque el concierto, no sé si han podido ir a los últimos conciertos de Cani y el Choli. Yo escuché. Yo trato de elevarlos más y más cada vez. Y además de la calidad, yo escuché, dicen las malas lenguas, que va a haber algo distinto, artísticamente. No sé más nada. No sé más nada. Yo no voy a dar detalles, pero, es en serio, yo no he hablado con Marco de esto. Esto no lo hemos hablado. Yo no hablo del Choli, porque quiero que sea sorpresa para todo el mundo. Pero mira, yo te puedo decir que es un concierto que yo estoy trabajando desde otra perspectiva, como director y productor musical, y yo he ido al Choli con varios artistas. A mí no me gustaría que se formara un concierto normal. Llegaste, te tocamos y te fuiste. Siempre hay que buscar hacer algo para que el público... Para impresionar, para recordar, para todo. el público lo disfruta. Estás pagando una taquilla al final del día y quieres que sea una experiencia. Obviamente, Cani tiene su público y su música, y yo soy de los que pienso que la música de ella es tan buena que no necesita más nada. Ella se puede parar ahí con su guitarra, igual el público lo va a disfrutar. Pero sí, se está trabajando algo bonito para que la gente se pueda llevar a sus casas. Ella lo sabe. El 2 de febrero. 2 de febrero. 2 de febrero de 2019 ya están los boletos por ahí en Ticket Pop. Así que tienen que... Va a estar bueno, debes estar ahí. Debo estar ahí. Aprovecha. Fíjate, no tengo los boletos, pero me gustaría estar... Nunca he ido a un concierto de Cani, la he visto en otras presentaciones, pero nunca he ido al Choli a verla. No sé, los que estuvieron pendientes a los Grammys. Vamos a hablar de eso. Hicimos una presentación allí, y bueno, por ahí los dejo. Vean la presentación de los Grammys y disfruten. Quería dejar esto para lo último, y es precisamente... No solo porque fue reciente, sino que yo creo que como... ¿Verdad? Por lo poco que conozco de ti, como lo que conocí en Idol, y te sigo en las redes, y por lo que escribes en las redes, este... Lo de los premios, como tú dijiste, si la canción llega a número uno, si el álbum llega a número uno, brutal, porque se trabajó mucho. Y tú no vas a bajarle el nivel de calidad ni de trabajo por pasar el rato, por hacerlo chapuceado, porque eso no va a pasar. Pero si llega a número uno, también tiene una satisfacción brutal. Claro, definitivamente. Y en eso vienen los premios. ¿En cuántas premiaciones ha estado Marcos Sánchez en vuelta? Yo he estado como músico y arreglista, nominado con Sanz, con la misma Canning, un motedía en EG2, son proyectos que ya había visitado esta etapa de los Grammys. Lo que pasa es que este último... ¿Qué pasó ahora en los latins? El último Latin Grammy, yo estuve nominado como productor en cuatro categorías distintas. Y es de las mayores... Estaba Julio Reyes con cinco y yo con cuatro. O sea, que no es fácil para un productor musical tener tantas categorías en un mismo año. Entonces, de esas cuatro categorías, tres eran con Canning y eran las más difíciles. ¿Entiendes? Grabación del año, álbum del año, álbum Canta Autor de Daño con la crema de la crema. Eran bien difíciles y poder llegar ahí fue grande. Entonces, otra fue con Víctor Manuel, su álbum 25-7 que fue ganador de Grammy. Ganamos Grammy con eso. Yo fui productor de varias canciones ahí, grabé piano y fui ingeniero también en algunas canciones, mezclé temas. Fue un disco que Víctor me invitó a participar. Están otros productores, está J. Lugo, está Efraín Junito de Ávila, no sé, no sé quién más este, no tengo los créditos a la mano. Y que perdone, ¿verdad?, a los que se quedaron, pero respeto a todos. Realmente no se llega ahí solo, yo no puedo decir, ah, ese disco yo lo produjo solo. Eso es lo que la gente no entiende, la gente piensa que igual el artista, igual el productor, nadie, es que nadie llega solo. Canning no se ganó ningún Grammy este año, yo, ¿verdad?, hubiese querido que se ganara, pero yo estoy satisfecho con el trabajo que se hizo, porque como te dije, no es lo mismo tú ganar con una categoría versus nadie, que perder con una categoría versus todo el mundo grande. Es que el simple hecho de ser nominado, de que te considere. Es inmenso, es inmenso. Pero vuelvo a irte, yo no trabajo para eso, yo trabajo para, para mi disfrute, y me gozo lo que hago, y obviamente si hay unos parámetros, sabemos que están los premios y hay una forma de hacer las cosas para llegar ahí, pues eso se va a hacer, pero ese no es el norte, no es, si llegamos bien y si no llegamos, seguimos para el próximo. Y lo, y se puede notar, ¿verdad?, o yo pude notar con lo que... Mira, las medallas de los Grammy están ahí metían y las he sacado, en ese, no te miento, ahí están. Yo pude verlo, lo que escribiste en las redes, que fuiste allá, muchas fotos, como dijiste, entrevistas y todo, pero tan pronto acabó, tu primer post, luego de acabar, fue, de vuelta a la normalidad. Vamos a hacer música, viene. Y agradeciste a todo el mundo, a tu familia, obviamente, a Kani, a Víctor, y terminas diciendo, volvemos a lo que me apasiona, la música. La música. Y ya, y eso fue, eso fue como una semivacaciones. Sí, en verdad se trabajó porque había ensayos y entrevistas allá y un montón de cosas que, verdad, de la industria, que reuniones de negocios y demás, y se aprovecha el momento porque está todo el mundo allí. Tú te reúnes con aquel, con el otro, y se convierte una semana como de trabajo, en el sentido de que estás todo el día hablando con gente. Pero, no, al final del día, eso es una parte de la industria, no es la industria. No sé si me entiendes lo que te decía. Hay gente que no llegó ahí, que tal vez nunca va a llegar, y siguen siendo excelentes exponentes de la música. Y ya luego de 21 años tocando, después, no, 31 años tocando, ¿qué le falta por hacer a Marcos Sánchez? Pues mira, estoy, me falta, tengo mucho por hacer. Todavía en la música latina popular quiero hacer muchas cosas, pero estoy jugando con composiciones fílmicas y cositas ahí un poquito más dirigidas a lo que son los films, en el cine. Es algo que quiero explorar. Y estoy en eso, estoy acá calladito en mi mundo sometiendo composiciones y haciendo demos y nada, los tengo ahí. Si se da, pues bien, por ahí vamos. En esta última etapa yo le pregunté a un grupo focal de gente que le interesa tu trabajo y tengo algunas preguntas, por ejemplo, Ramón underscore E underscore Ramírez me pregunta que cómo es el proceso creativo cuando tú entras aquí a tu estudio, tú estás todos los días aquí en tu estudio, este es tu playground cuando estábamos hablando, viene una canción nueva o viene alguien que te presenta algo, ¿qué es lo primero que tú haces? Lo primero que yo hago, yo soy pianista, así que yo me siento con esa canción en el piano, yo tengo el piano de cola allí y me siento con él y ahí empiezo a tocar ideas, a veces las grabas están en el celular y hay veces que las canciones llegan y todo explota bien rápido, hay veces que no. Y ya yo he llegado al punto en mi carrera que yo sé cuando la cosa no va a salir literal, yo me paro de esta silla y apago el estudio y me voy. Y ya. Y puede haber prisa, puedo tener el sello discográfico encima, mira, el sábado hay que entregar una canción, puede ser miércoles y si la musa no está, yo apago el estudio y me voy. Porque yo sé que cuando llegue en 6, 8 o 10 horas ya yo tengo casi todo ready. Pero el proceso creativo que es la pregunta, yo arranco con una maqueta, presento al equipo de trabajo y se forma se forma un exchange que no te miento, yo tengo 7 versiones de la canción para siempre de Kanye García. Wow. 7 versiones producidas. ¿Y cómo tomas la decisión o cómo toman la decisión? Siempre al final del día, siempre al final del día termina. Un par de galletas, patadas. Al final del día termina, maestro, lo que usted diga, pero obviamente lo que yo diga va a venir por el feedback de lo que todo el mundo está opinando. En el caso de Kanye, pues que es músico, ella está muy clara de qué quiere y qué no quiere y por ahí lo llevamos y en el caso de Kanye, ¿verdad? Yo trabajo mucho con el CEO de la compañía directamente. Ok. Y entonces, el input que él me dé para mí siempre va a ser bien importante por el bagaje que tiene. Un musicazo que ha producido para muchos artistas grandes y está en una silla ahora ejecutiva pero sigue siendo un gran músico. Claro. Siempre voy a escuchar lo que él tenga que decir. Y por ahí va, Vitín lo dijo en Instagram, arroba Vitín lo dijo, me preguntó sobre eso, sobre qué, cuánta libertad tienes a la hora de producir que más o menos ya lo hemos contestado durante... todos me mandan a... me dan la canción y me dicen hazlo que... Y un albedrío y después decidimos. Hay veces que me dicen una idea, mira, escuché esta idea, me gustó, desarrolla en base a eso pero siempre me dan mano libre. Pero Vitín lo dijo, me dice también, me pregunta, ¿con qué productor musical, con qué otro productor musical te gustaría trabajar? ¿Te gustaría conocer por lo menos? Este, me gustaría trabajar. Yo trabajé con Julio Reyes y que lo admiro muchísimo, me encantaría volver a colaborar con él y se ha convertido un amigo. Este, de la música anglosajona, yo creo que todos queremos conocer a Quincy Jones, no sé cuán posible eso sea, porque ya él está en avanzada edad y bueno, no lo tengo cerca como para yo decir, voy a llegar a él, pero es una influencia para todos nosotros, el que dijo ahorita, este, David Foster, ese señor, yo escucho su música y vuelo. Y vuelas en canto. Y tengo por aquí también en Twitter, voy a buscar el handle aquí, RICAV, R-I-C-A-V, 17, me pregunta que cómo fue, o te pregunta a ti realmente, cómo fue el proceso del Grammy, o sea, de las nominaciones a los Grammy, te llaman de la disquera, o esto. Ese proceso, bueno, es una pregunta interesante, yo soy parte de la Academia, yo soy parte de la Academia, y entonces tú sabes que hay votos porque tú eres parte de la Academia y te llega un email diciendo que es hora de votar. Entonces, cuando tú entras a esa papeleta de votos, tú ves tu nombre y los discos que tú has trabajado, eso ya tú sabes que tú estás dentro de esos miles, que no me acuerdo el número exacto, pero son miles de álbums, de grabaciones que se someten. Y tú estás envuelto en eso, eso tú dices, ok, hay una posibilidad. Entonces, después que se cierra esa primera ronda, llega la lista de nominados que se anuncian en las redes sociales. Y entonces, ahí es que está el wow factor. Exacto. De que cuando finalmente... Acto real. Literal, me acuerdo que yo quise ignorar el proceso, yo hice mis votaciones por los proyectos que yo entendía que podían entrar. Y lo soltaste. Y yo ahí lo solté y todo mi equipo de trabajo, mira, ¿qué estás pensando? ¿Cómo te sientes? Si salimos, si no se siente. Yo voy a... La misma Cani me preguntaba, yo no voy a pensar en esto. Vamos a hacer música, vamos a hacer otra cosa. Porque no duermes, no hay curiosismo. Y de repente, el día de las nominaciones, el teléfono rompe a explotar y la primera que me llama llorando es Cani, porque salimos en un montón de... ¿Sabes? Ella salió en cuatro categorías, ella estaba súper agradecida y contenta. Y bueno, yo estuve súper feliz con lo de ella, con lo de Víctor Manuel. Yo mismo le escribí a Víctor, él no lo sabía. Él estaba ocupado y el Víctor nominado con el disco, felicidades, wow, chévere. Y ese es el proceso. Y es muy bonito, uno lo celebra, hay gente que hace un party, yo no hice nada. Ese día yo fui a cenar, busqué a mis hijos, abracé los becés y entramos al estudio el otro día. Y seguir trabajando. Mira, y para cerrar, bueno, tengo dos preguntas. ¿Qué te disfrutas más? ¿La salsa? ¿La balada? Wow, esa pregunta es buena. Reggaetón. ¿Has hecho reggaetón? Yo he hecho mis cositas, he colaborado, por ahí vienen un par de cosas. Ahora hice algo con un artista de trap bastante grande. Ah, ¿en serio? Y pronto lo van a escuchar. Supone que salió... Espérate, mi segunda pregunta iba por ahí, porque, bueno, pero, que fue por, que tú escribiste algo y yo te dije, tú tienes que hablar de esto en el podcast. No me acuerdo cuál fue lo que yo dije. Pero, ajá, ¿pero qué te disfrutas más? ¿Qué género te disfrutas más? Mira, yo disfruto hacer música. La realidad, a mí me gusta mucho la salsa. Me lo disfruto, no tiene idea, pero, hacer una balada corta vena con Kanye también me encanta. Me gusta hacer música. Y, ahora que hice algo con un artista de trap que pronto van a escuchar, me lo disfruté. La, la, la música tiende a ser un poco más sencilla por lo que ellos, ¿verdad? Por el estilo. Hacen el estilo, pero vas a escuchar, el que sepa de música y escuche la canción va a decir, esto lo hizo Marco. Ahí está Marco Sánchez. Lo va a sentir porque hay unas partes que añadí un poquito más de musicalidad al usual y, y de dinamismo, pero, pero yo creo que toda la música está bien. O sea, yo no, yo no voy aquí a tirarle al, al trapa, al reggaetón, al urbano. La realidad es que, por otra parte, respeto el arte de la música y no le compro a cualquier idiota que me quiera decir que es músico o que sabe lo que está haciendo. No, hermano, aquí hay gente que estudió y sabe lo que está haciendo. Si te está yendo bien con tus dos acordes y con tu, y con tu mediocre letra, pues, qué bueno, eso, eso es una cosa. Ese no es tu negocio, ese no es tu, no es tu mercado. Eso es una cosa y eso se respete y eso se aplaude. Éxito, eres millonario haciendo eso, qué bueno. Pero, pensar que tú estás en el top porque te va bien con eso, pues, son otros 20. Hay gente que nadie conoce en este mundo haciendo unas cosas musicales del más allá. Sí, y que también eso que mencionas de la música, pues, quizás, este artista piensa que está arriba por la música y realmente vienen otros factores de las redes sociales, el internet. No, y yo no tengo problema porque si eso le llegó a la gente, pues, qué bueno. Fine. Pero, de eso a decir que los que no están ahí no están en el nivel musical, como que no sé, eso... No opines mucho, quédate por allá, tranquilito. Yo no me meto con lo tuyo. Yo respeto lo tuyo y te aplaudo que estás haciendo millones con tu música. Fine, pero respeta lo que estamos haciendo otras personas musicalmente porque al final del día el arte... Mira, nosotros cobramos porque no nos da tiempo de tener otro trabajo. Si yo pudiera tener otro ingreso, yo no voy a cobrar por hacer música. Es lo que me apasiona. sí, sí. Y lo que pasa es que no me da tiempo para hacer otra cosa y tengo que mantenerme. Igual la música requiere tanto tiempo que... Demasiado, entonces... Ese es mi... Ese es mi... Tu insight sobre... O sea, yo no estoy aquí para decir que... que si el conejo no sirve. A mí no me importa. Si algún día me llaman a colaborar y podemos hacer algo musical, qué bueno, tú sabes. Ni voy a tirarle tierra a lo que está haciendo, pero tampoco voy a elevarlo al nivel de un Quincy Jones. Claro. No, no, no. O un Michael Jackson. Sí, sí. ¿Me entiendes? A los ojos del mundo popular y de lo comercial, pues qué chévere. Tú sabes, eso está bien. Tú te identificas con eso. El tipo, yo le aplaudo todo lo que está haciendo a nivel de su iniciativa, cómo ha manejado su negocio. Aplos. Pero eso es una parte. La otra parte, pues... En el estudio, pues tenemos que hablar de otras cosas. Hay otras cosas. Mi otra pregunta iba por eso, porque antes de... Cuando estábamos compartiendo antes del podcast, de empezar a grabar el podcast, hablamos de que la música urbana hay que admitir que está en su momento. En su peak. Y específicamente el trap ahora, que desde hace como dos o tres años ha ido... Está cogiendo fuerza en lo latino, porque en lo anglosajón es viejísimo. Claro, claro. ¿Cómo tú ves esa...? Ayer yo estaba hablando con un pana y él me dice, mira, ha pasado lo con el trap y es que de la gente rechazarlo, porque me dice, yo no... Yo detestaba. Yo no quería saber de esto. De la gente rechazarlo a convertirse en algo tan popular. Es que han pasado dos cosas. Esa es una y la otra es que lo han tenido que limpiar. Claro. Por ahí va mi pregunta. ¿A qué se debe? ¿Qué tú crees? ¿Cuál ha sido el factor o los factores o a qué se debe? Y yo sé que es un tema muy amplio, pero... ¿Qué es lo primero que te viene a la mente de ese proceso del trap? Yo pienso en todo estilo de música hay una responsabilidad, debe haber una responsabilidad cultural. Claro. Porque el mismo hip hop cuando empezó, estaba hablando de las situaciones que estaban pasando los afroamericanos con el racismo que siguen pasando. De ahí viene de ese dolor de la cárcel, de la calle. Ellos pueden hablar de eso porque esa gente vivió eso. Entonces, ¿qué sucedió en el camino? Se empezaron a matar unos a los otros, la guerra entre ellos mismos y ahí un tipo como Quincy Jones tiene que intervenir. Mire, señores, ¿qué estamos haciendo? Matándonos nosotros mismos por lo que estamos diciendo en nuestras canciones. Yo creo que debe haber una responsabilidad cultural. Entonces, yo creo que hace poco pasaron unos eventos, no voy a mencionar los nombres, con artistas de trap que iban a unas funciones, se sabe todo lo que pasó por los comentarios. Pues, yo creo que todo el mundo se asustó y dijo, espérate. Ya esto se está pasando. Si nosotros no nos cuidamos, el mainstream nos va a rechazar. Y entonces nos podemos capitalizar a hacer dinero. Claro. Yo creo que debe haber una responsabilidad y qué bueno que el trap está subiendo. Ojalá sigan limpiando el estilo porque es un estilo de música electrónica que está cool, que puedan seguir limpiando las letras y ojalá algún día. Yo sueño con que las letras hablen de la parte bonita de la cultura. Siempre estamos hablando. Tú estás acá. O sea, yo ahora mismo yo estoy a favor de proteger a la mujer. Yo estoy súper a favor de los movimientos, pero hay un movimiento que va más allá que ese que es el de mi hogar. Claro. Si yo mujer, si yo soy mujer y estoy dándole hasta abajo a una canción que dice que me van a matar si no me acuesto con él o si me voy con otro, pues entonces, ¿cómo yo puedo defender mis valores como mujer si es mi hogar que mi hijo me está viendo? Y escuchando y aprendiendo. Pues yo no le estoy dando el ejemplo. Pues qué va a pasar cuando ese chamaquito tenga 20, 25, 30 años va a sentir que tiene una libertad de tratar a la mujer de una manera porque en su subconsciente el mensaje que se llevó fue incorrecto. Fue lo que vivió. Para mí, yo creo que debe haber una responsabilidad cultural. Yo soy de los que no. Yo voy a producir una canción. Si la letra a mí me choca demasiado con mis convicciones y con mi crianza o con mis hijos yo no lo hago. Porque todo el mundo todo el mundo quiere un buen Puerto Rico de la boca para afuera pero yo tengo una nena de 12 años y yo tengo un nene de 15 años entonces qué lindo va a ser mi hijo decir, no, mira esa canción que habla de tal cosa que la hizo papi. Yo respeto a todos mis colegas productores pero esa es mi convicción mi punto de vista. Yo pienso que debe haber una responsabilidad cultural. ¿Qué estamos dejando para la generación? Los que están naciendo hoy que en 25 años van a escuchar la música que yo hice. y van a decir mira, Marco hizo esto los productores próximos. Eso es lo que pasa con esta etapa que estamos viviendo en el 2018 que todo se está documentando y esto va a coexistir por el resto de los días. Pues yo veo vemos la ola violenta hay una violencia abismal ahora mismo entonces tú ves los conciertos no dan las funciones no dan van a seguir metiendo porque ya es algo cultural y la gente lo compró y se inyectó tanto en la sociedad que ya para sacarnos de ahí va a pasar un buen rato pero yo pienso eso yo no creo que el género el estilo musical esté mal para mí el balance puede haber letra fuerte para un público y debe haber letra para otro público comercial el problema es que no hay censura ahora mismo las emisoras están poniendo free for all y los papás están poniendo en los carros porque es lo que está de moda y los nenes tienen celulares y escuchan mis hijos yo tengo dos teenagers prácticamente y ellos no están ajenos a lo que está pasando lo que pasa es que yo controlo el asunto y digo no, no, esa canción no puede estar en el príncipe que está de moda a mí no me importa si está de moda eso no es el mensaje que yo quiero llevar sí, eso también es parte de los papás o sea, de la crianza que le dan y podemos hacer diez podcasts y yo te agradezco por todo este tiempo hablé un montón no, no, yo hablé un montón lo edita, lo edita no, pero estuvo estuvo excelente porque también o sea falta falta mucho por aprender en lo que es la industria de la música y con todos estos cambios que están que están ocurriendo pero antes de acabar me llama la atención y me recordaste un momento en la historia que ahora que dice eso de los hijos antes había cierto control de que tú podías tener trece dólares o catorce o quince para comprarte un CD pero si tu mamá lo cogía y lo escuchaba así mismo lo podía mandar a volar es que la música tiene ratings hoy día aquí en este celular tú metes YouTube o metes Google o en cualquiera aparece la música la música tiene ratings lo que pasa es que no le hacemos caso por ejemplo si es como los videojuegos como las películas los padres dicen no, no puedo llevar nena al cine porque está movie rated R o M.A. Mature igual hay música para adultos igual hay música para adultos y eso yo lo respeto completamente pero el problema es que no hay censura y esto suena fuerte pero lo que estamos haciendo es estamos vendiendo la pornografía que no nos dejaban ver cuando éramos niños ya estamos vendiendo en canciones y el problema es que ahí no hay tanta restricción digo que ya la pornografía o sea que eso se ve como si nada pero o sea cuando yo me criaba para tú accesar un video pornográfico había que hacer mil malabares porque el internet no era lo que es ahora los canales de esos estaban bloqueados entonces hoy día eso no sucede hoy día se habla ese material y esa fantasía en todas partes yo estaba llevando a mi nena a la escuela había un carro con eso pero a todo volumen yo no tengo otra opción pues mi hija la está escuchando y se está enterando que es un tipo que quiere hacerle esto a una mujer entonces la gente dice que eventualmente los muchachos descubren si van a descubrir en el momento adecuado no a los 10 años yo necesito que mi hijo de 8 años me esté haciendo preguntas de cosas que todo tiene su momento exacto ahí que me encuentro ahí marco gracias otra vez por estar aquí por estar aquí por estar ahí en el podcast pero gracias por recibirnos aquí en tu estudio gracias por por compartir todo esto yo sé que hablamos un montón y yo sé que esto lo van a escuchar gente bien fiebruda de lo que es guisar en la música así es y de lo que es como tal trabajar con artistas grandes y de los que quieren trabajar con artistas grandes no solo por por su reconocimiento artistas que de verdad grandes en la música que son unos caballos en el teclado en la batería o detrás de la computadora este te lo agradezco yo creo que esto va a ser yo lo voy a publicar en el grupo ese que estamos juntos yo le doy share para adelante también porque yo creo que mucha gente merece escuchar este podcast gracias por tener interés en saber un poquito de mi vida todavía falta un montón más que me tienes que contar la segunda parte bueno gracias marco te siguen en todas las redes sociales en todas las redes sociales mira mi página de internet ms msanchezmusic.com esa es mi página de internet msanchezmusic.com y ahí están todas las redes sociales exacto facebook instagram twitter aquí lo estoy viendo msanchezmusic msanchezmusic yo lo voy a publicar digo lo voy a poner en la descripción de este podcast y obviamente voy a taggear a Marcos ahí para que lo sigan msanchezmusic a mi me consigues como djsergiopr djsergiopr y djsergiopr.com nos escuchamos la semana que viene en El Guiso